Mira, este es mi aliado contra el que he jugado en la anterior partida Y si veis, que puto paquete Es un pedazo de paquete de mierda, macho Voy a sacar un tanque y lo voy a meter aquí dentro Joder Voy a meterle más para atrás Tengo por ahí una... Lo podemos hacer Joder Joder Toma Joderos Trae sus fósiles, cojones Está muriendo, o sea, está muriendo sus propias tropas Muy gracioso Bueno, ahora por lo menos es uno contra uno ¿Cómo se puede ver contra quién juego? ¿En qué juego? Joder, ver la gente que estamos jugando en la partida ¿De qué? ¿De MP? No, de Men of War Es que estoy metido en una Y no sé si estoy jugando o estoy haciendo el gilipollas yo solo Venga Venga, 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 venga Puto mortero Estoy viendo un tanque Estoy viendo un tanque, estoy viendo un tanque, me cago en la puta Toma Toma Te jodes, puto tanque Bueno, por lo menos Que puto tanque Que puto tanque de lo... Coño Hay un mortero ahí tocando los cojones Vamos a ver que tal uno de estos Vamos Mierda, un tanque ha sacado Lo bueno es que mi aliado, aunque sea muy malo, como manda todas las tropas de golpe, pues hace algo por lo menos ¿Sabes? Compensa Vale, vamos a ver Este aquí Y este vamos a colocarle Aquí Que cabrón Que cabrón Me saca un tanque el cabrón Uf Yo estoy con una tanqueta que le estoy vacilando Ja, ja, ja Ja, ja Vamos a ver si le puedo reventar ya a él Ahí está, casco destruido Porque no quiero Porque no quiero... Sí Sí Bien, tribulación aturdida Toma, casco dañado Le voy a pegar una paliza Vamos tú Joderos Muere Joder, venga tú Tú los lanzallamas son unos hijos de puta Cabrones Vamos a jugar A ver quién pilla la tanqueta Ok, aquí tengo aquí mis Es que es muy malo el tío Se va a empezar a sacar camiones de todo Ah, entonces no es No es pro, como yo Vale A ver este que No Este tipo de cochecitos Para hacer trolear y tal Está muy guapo Qué gira y pollas Se acaba de quemar Él solo la casa Qué río No sé, ya se han pirado los enemigos Una partida a ganar Pum He ganado He ganado contra dos Mira, mira cómo petan todos estos enemigos Aliados, digo Qué bueno Qué bueno tío Y solo he ganado con una tanqueta de mierda Con una petra yeta Y una tanqueta puma esa, ¿sabes? Qué bueno Me cago en la leche Joder Es que hay veces que los aliados me cago en la leche Tan malos como este Ninguno Oh, Dios mío Me voy a tener otra partida A ver cómo mola Ahí dando vueltas Se ha quedado Buguea la tanqueta Tienes que ver el vídeo este Cuando le suba Dando vueltas en círculos, macho ¿Me sigues grabando todavía? Sí, 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 sí Joder, tío, pues Nada, ya voy a dejarlo Júbelo porque estoy haciendo tacos Nada, qué malda Hasta luego